hola qué tal amigos y amigas reciban todos ustedes un cordial saludo y extensivo deseándoles que se encuentren absolutamente bien en este instante en todas sus áreas de la vida bien amigos amigas sandra liliana ya yo wilches han genera de sistemas administradora del portal educativo triple w punto info y ayate punto cf les da la bienvenida a este escenario que es múltiplemente extenso grande contextualmente en aras de conseguir con ello que ustedes atrapen el empoderamiento con esta aplicación ofimática que es microsoft access en las versiones 2007 2010 2013 2016 2019 bien a continuación vamos a hacer el desarrollo de misión condición locución para este vídeo cuyo título es el vet project número 60 es el aj 32 es la parte 12 del tema citas del módulo mascotas en este proyecto veterinario que ya va a cumplir dos años de estar presente porque son dos años en los que se ha hecho mucha cosa no somos de los que trabajamos duramente todos los días ocho horas al día no porque pues tenemos otras cosas que hacer pero estamos buscando la manera de llegar a la gente y poderle ayudar bien en el tema que vamos a mirar es bien interesante bueno vamos aquí a cargar nuestra aplicación del proyecto y les cuento la aplicación de project en este momento va a ser una operación que les voy a mostrar aquí el ejercicio ya prácticamente hecho pero ahorita les voy a documentar contextualmente cómo fue que llegue a ese resultado bueno como es de saberse nosotros acá en la parte de las citas no vamos a decir ya cada quien en este momento no vamos a hacer ninguna cita recordemos que tenemos una cita del primero de diciembre la cita del primero de diciembre la consultamos y obviamente al consultarla pues actualizamos el el vet project de ese veterinario que se llama vargas alejandro una vez que ya lo tenemos entonces cuál es la finalidad de todo este proceso que cuando usted vaya a realizar citas tenga un botón para poder ejecutar el estado del file vet en este caso este este es el formulario del del estado del file vet donde tenemos en este momento articuladas tres consultas que se encuentran conectadas con instrucciones sql y armadas con rutinas privadas que están dentro de este mismo formulario donde no estamos manejando origen de registro ni para el formulario padre ni para el formulario hijo que en el caso de este es el formulario tenemos la posibilidad de que al registrar tres consultas yo le puedo decir turnos y él me de los turnos por ejemplo del día uno hay un turno si hubieran más turnos entonces el día dos hay tantos el día tres hay tantos si llegara a ver por ejemplo un día completo de ocho turnos lo mostraría que donde dice total agendado o si queremos saber que en este momento se encuentra disponible para agendar entonces decimos acá disponible entonces nos va a mostrar mire está el día dos el tres el cuatro el cinco el seis siete ocho nueve diez hasta el número 30 100 hasta el 31 o sea hay 30 días que están disponibles para agendar bueno lo cierto es que yo puedo limpiar la consulta tengo también la ventaja de que puedo mirar el filebet del veterinario vargas alejandro pero también puedo ver el filebet de otro veterinario no en este momento solamente tenemos un filebet que es el del veterinario vargas alejandro no tenemos en este momento más pero bien contemplando la siguiente cuestión la siguiente cuestión se presenta la pregunta cómo se llegó a este resultado a este interesante resultado bien entonces ahí es donde entro a contarles cómo fue que se elaboró bueno lo primero vamos a salir de acá vamos a salir de todo esto acá vamos a cargar aquí procesos vamos a meternos aquí en activar botones opción para poder mirar el ribón decimos aquí dar mape y les cuento para este ejercicio se conciben realizar dos formularios estos dos formularios ya los tengo aquí anotados empiezan bueno se pueden buscar por q r y raya al piso filebet para poder hacer esto en el orden lo primero lo primero es establecer una variable vamos a mirar un metico la variable vamos a aquí a public cargamos lo primero hay que establecer una variable pública que nos permita guardar el nombre de la tabla en este caso el filibet 10 0 13 o 10 0 14 o 10 0 15 pero lo que llegará a existir en cuanto a los criterios veterinarios esa variable se llama bp nb filebet listo bp nb filebet correcto entonces una vez que tenemos esa variable bp nb filebet y que el tipo de dato de ella es un string entonces procedemos luego a lo siguiente salimos de ahí recuerden que es el bp nb filebet si yo voy aquí a a traer el magnificador el magnificador para para poder trabajar con él entonces recordemos que ese es el que se voy a escribir acá es el el b o sea el bp el bp nb filebet recordemos que esto es entre paréntesis es una variable una variable una variable pública que se encuentra incorporada en el módulo de acuerdo incorporada en el módulo entonces aquí yo voy a borrar salimos de acá listo bueno entonces una vez que tenemos ese bp nb filebet entonces lo vamos a incorporar en donde en donde lo vamos a incorporar entonces vamos aquí a nuestro archivo que se llama fm hace m mascotas no cierto aquí lo tenemos vamos a mirarlo acá de algo ahí está ahí está ahí está este que tenemos acá en rojo fm hace m mascota rayal piso citas listo bueno una vez que tenemos ese archivo esa ese formulario lo vamos a editar clic derecho visto vista diseño entonces pretendemos crear un botón cuál es ese botón ese botón es exactamente este que se llama estado filebet estado filebet listo ese ese que se llama estado filebet entonces debe de tener lo siguiente como instrucción va a seguir la la siguiente función tomar el registro actual sí entonces para eso yo aquí lo voy a tomar y vamos a mirar el procedimiento entonces aquí en hoja de propiedades nos remitimos aquí a la pestaña eventos a la propiedad hacer clic entramos y miramos el procedimiento de evento y vamos a mirarlo entonces aquí lo tenemos aquí lo voy a lo voy a alargar un poquito acá ahí está ahí está entonces este es el comando se llama así comando 197 rayal piso clip ese es el que maneja el estado del filebet entonces la primera instrucción que usted debe tener presente es el 12 md punto run comanace cmd selet record o sea capturar el registro segundo el control bp el control id veterinario o sea me punto id veterinario ese control y el contenido de éste almacenarlo en la variable pública que se llama bp id veterinario y después entonces va a alojar el nombre del filebet en este caso bp nv filebet va a tomar uso de un dato que es cual coger a filebet ahí lo vemos ahí 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 está mírelo ahí está este ahí está entre comillas tomamos filebet entre comillas luego el símbolo ampersand luego la función el trin abre paréntesis str abre paréntesis me punto id veterinario cerra paréntesis y reparentesis listo que es lo que hacemos acá el eletren recordemos que el recorta aquellos valores numéricos o sea aquellos datos numéricos los recorta de su izquierda quitándole esos espacios a la izquierda y aparte eso lo convierte en una cadena alfanumérica entonces va a quedar como como un dato un dato alfanumérico que se conecta con el filebet a través del símbolo de concatenación que en este caso el símbolo de concatenación recordemos que ese ese símbolo de concatenación exactamente viene siendo este listo este que tengo acá este este es el símbolo de concatenación listo para que lo tengan ustedes muy presente entonces una vez que tenemos eso no entonces aquí tenemos que después de que el dato está almacenado entonces pretendemos abrir un archivo que se llama frm qr y raya al piso filebet o sea 2 cmd punto open for entre comillas fmr frm raya al piso qr y raya al piso filebet entonces ese archivo es el que va a tener esa información que ahorita les acabé de mostrar bueno listo entonces una vez que tenemos eso cuál es la siguiente idea en el orden construir ese archivo listo y construir ese archivo entonces al construir ese archivo que se llama el frm qr y filebet no cierto construimos dos archivos uno construimos dos objetos uno es el formulario frm qr y filebet y el otro es el sdf frm qr y filebet y sbf frm qr y filebet aquí está estos dos archivitos son los que vamos a construir dos objetos frm qr y filebet y sbf frm qr y filebet este que es el frm es el padre y el sbf es el hijo bueno ok una vez que tenemos eso entonces que debemos de colocar aquí vamos al diseño que debemos colocar en nuestro formulario que es el padre una imagen esa imagen puede ser copiar una imagen de un anterior formulario como por ejemplo fm ac y mi mascota radiofisocitas ya cuando tenemos como la imagen esa imagen la copiamos venimos acá la pegamos eso trae un nombre eso se llama imagen f aquí la vamos a mirar mire ahí está y acá está imagen f e acuérdense que este imagen f e una una flechita esta imagen f b es ese que está acá de acuerdo para que lo tengan muy presente bueno una vez que ya tenemos eso entonces instalamos una etiqueta una etiqueta y a esa le escribimos el nombre estado agenda citas veterinarias y tenemos un botón lo incorporamos el botón que es para cerrar el formulario entonces aquí le adaptamos un cuadro lista y el cuadro lista le ponemos el titular al cuadro de lista elementos ya vamos ahorita a mirar qué que tiene dentro del origen de la fila ese cuadro lista y qué tipo de origen de fila es ese cuadro lista viene un botón de comando que se llama limpiar y viene un cuadro de texto que va a almacenar el dato de bp nb file bet si va a guardar ese dato y lo va a dejar visible ahí para que ustedes también conozcan exactamente cuál es el file bet del veterinario que en ese momento se está consultando bueno entonces como les decía este este elemento que está acá tiene un nombre se llama list mod acá lo vamos a mirar y ahí está sí list mod ahí este elemento list mod es exactamente este sí ok lista mod exactamente es este que está aquí bueno entonces una vez que que ya está eso que le incorporamos a este cuadro lista vamos aquí a diseño nos remitimos aquí a la hoja de propiedades y ahí lo tenemos cargado entonces en datos recuerden que en la ficha datos en el origen de la fila es donde colocamos los datos de ese cuadro lista entonces escribimos turnos otra palabra total agendado y otra palabra disponible sí para poder realizar eso recordemos que aquí donde dice permitir ediciones de la lista de no esto ahorita dice no pero lo ponemos en sí entonces nos habilita los el cuadrito de los tres puntos suspensivos que nos permite llegar al editor de esos valores por otra parte el tipo de origen de la fila de estar mencionando cuadro lista de valores y donde dice otra propiedad mostrar sólo valores de origen origen debe estar diciendo sí habitualmente dice no por eso es que a veces cuando se carga ese cuadro lista suele aparecer un pequeño dibujito muy muy somero muy muy atenuado en la parte inferior izquierda del objeto entonces para que eso no salga y tampoco sea editable se le retiran esas cosas entonces se deja permitir editó ediciones de lista con la respuesta no y mostrar todo sólo los valores de origen con la respuesta sí punto aparte este botón que está acá este botón que está acá viene a llamarse aquí vamos a ponerle acá 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 ahí este ahí cómo está entonces se llama vete en el limpiar mod listo vete en el limpiar mod así se llama este botoncito y por otra parte y por otra parte vamos a tocar ahora este este se llama ahí está este se llama txt tabla que es el que me permite visualizar la información listo y para terminar acá el siguiente cuadro entonces tiene el nombre este cuadro recibe el siguiente nombre si ven acá dice s ahí no entonces este cuadro s b f raya al piso f r m raya al piso q r y raya al piso filibet es este mismo que tenemos acá si este cuadrito que está acá que contempla el contenido del filibet y que es lo que tenemos que dejar visible ya el día y el turno obvio que también estará la columna de el y de veterinario pero esa no se deja visualizable esa no se deja visible solamente el día y turno no más y un cuadrito para contabilizar lo que nos da aquí en esta consulta entonces las siguientes consultas que se vayan a generar todas van a ser expuestas en ese objeto en ese control en ese control y a la vez ese objeto que es el subformulario cuyo nombre es el que está ahí enunciado el s b f f r m q r y filibet de acuerdo bueno una vez que ya tenemos esa parte presente no es cierto entonces que hacemos disponemos construir las consultas de selección a través de la instrucción sql entonces vamos aquí a cargar en diseño en este momento nosotros estamos en general en el formulario si en general no estamos tocando partes en este momento sino estamos en en alguna parte del formulario estamos en alguna parte podemos estar aquí en el formulario entonces aquí en el diseño vamos a decirle ver código bueno entonces la primera las primeras cosas de nuestro código que deben estar plasmados en este formulario en este formulario que que se llama aquí lo podemos ver ahí está que se llama frmqryfilevet no entonces las primeras cosas que vamos a marcar son la siguiente la información que tenemos acá vamos a mirar aquí a mirar con una pequeña casillita acá vamos a hacer como un marquito acá para que usted lo tenga muy presente ahí listo este primer elemento que yo encierro aquí en un cuadro esta es la primera consulta que yo voy a estipular se llama sub consulta raya al piso turnos es una rutina privada ¿sí? cuyo nombre es consulta raya al piso turnos escribe sub espacio consulta raya turnos abre paréntesis y reparentes después enunciamos una establecemos una variable privada que se llama strsql as stream cuyo dato o tipo dato es un stream stream que es es un dato alfanumérico y después procedemos almacenar almacenar una instrucción sql en s s t r s q l ¿sí? entonces se preguntarán ustedes todo esto escrito acá todo esto como está aquí escrito ¿de dónde proviene? ¿de dónde se origina? resulta que usted va y crea una consulta consulta de selección entonces activa la tabla que se llama philevet 10.03 le baja al data query los tres campos que son día turnos y el id veterinario después ¿qué hace? coge y en id veterinario en el criterio escribe lpid veterinario abre paréntesis y reparentesis punto después ¿qué hace? entonces donde dice turnos usted escribe mayor 0 y menor 8 y después se remite a la izquierda donde dice ver y coge la instrucción SQL y ahí ahí le presenta todo el código que escribió lo copia y lo trae acá pero cuando lo trae tiene que depurar un poquito entonces depurar significa que el término que usted tenía ya que decía phile b 10 lo debe reemplazar por bp nb philevet entonces ¿cuántos tiene que haber acá? 1 2 3 4 5 6 y 7 entonces para eso existe el control h entonces usted escribe por ejemplo philevet 10 0 13 y lo va a reemplazar por el bp nb philevet y ahí le dice reemplazar todo y le salen 7 bueno entonces cuando usted hace eso usted llega y empieza comillas select comillas entre 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 esta palabra siempre habrá espacio porque es comillas espacio se lee espacio comillas espacio y el símbolo de concatenación que es el ampersand luego viene bp nb philevet espacio símbolo ampersand luego espacio luego comillas luego punto luego día coma donde día coma es el campo es el campo que pertenece a philevet y que guarda los valores de 1 hasta 31 luego espacio comillas espacio y la rayita al piso que significa dividir esta línea de comando en otras líneas para poder apreciarlo todo porque si no se hiciera así esto sería una larga una hilera extensa que se rompe el detalle cuando usted lo ve porque la pantalla tiene cierto tamaño y eso es muy largo entonces no lo podría ver todo entonces aquí yo lo rompo de tal manera que lo puedan ver bien en otra línea sigue la cuestión pero en otra línea ¿sí? que lo que lo que lo ampara lo guarda lo protege este rayita al piso esta raya al piso permite que la instrucción no se deteriore no se degenere no se corrompa bueno veámoslo así entonces tenemos el ampersand hacemos un espacio escribimos bpnb philevet espacio ampersand espacio comillas punto turnos coma ¿qué son turnos? pues es un campo del philevet 10-0-13 ¿listo? espacio comilla espacio y la rayita al piso en otra línea símbolo ampersand bpnb philevet espacio ampersand espacio comilla punto y de veterinario ahí prácticamente terminamos cuando no hay comas porque ahí terminamos ya de presentar todos los campos de esa tabla llamada philevet 10-0-3 que ahora en este momento se llama bpnb philevet ¿por qué se llama así? y no va de la otra manera porque recordemos que este archivo puede cambiar según lo que elija el usuario puede cambiar si el usuario le da por elegir no un 10-0-3 sino un 10-0-16 tiene que inmediatamente asumir ese valor y con función a ese valor mostrar lo que tiene entonces está el líder veterinario entonces se hace un espacio comilla espacio y la rayita al piso y otra línea ampersand espacio comilla espacio front espacio comilla espacio ampersand espacio el nombre del archivo bpnb philevet recordemos que esta es la tablita es la tabla dominio bueno espacio ampersand espacio comilla comilla espacio raya al piso bárbaro cuando uno no hace las cosas bien provoca un error llamado 13 tipos de datos no coinciden por una simple comilla todo se puede distorsionar por una simple comilla por eso es importante aquí como yo lo estoy ilustrando para que ustedes no vayan a tener tantos dolores de cabeza como me ha tocado a mí yo tengo en este momento un jurgo de canas de todo lo que me pasa bueno bien en otra línea escribimos ampersand espacio comilla espacio where espacio comilla espacio ampersand espacio y el nombre del archivo de la tabla bpnb philevet espacio ampersand espacio comilla punto turnos raya mayor cero espacio comilla espacio raya al piso bueno a partir de ahí lo que estamos diciendo es que estamos generando un acondicionamiento de esa consulta estamos utilizando un criterio ya en esa consulta cada vez que yo le digo juez ya estoy utilizando un criterio en esa consulta de selección bueno pero como yo estoy diciéndole que turnos muestre lo que esté mayor de cero y lo que esté menor de ocho entonces viene a la siguiente línea que dice ampersand espacio comilla espacio a n d que significa y espacio comilla espacio ampersand espacio el nombre de la tabla bp nb philevet espacio ampersand espacio comilla punto turnos menor ocho espacio comilla espacio y el símbolo de raya al piso o sea que ahí en ese espacio lo que estoy diciendo es en el comentario que turno diga mayor cero y menor ocho ahí podría cambiar por ejemplo turnos igual a cero o turnos igual a ocho no es cierto pero pero eso serían otras consultas pero esta es una consulta que lo que está diciendo es que limite a mostrar todo lo que está por encima de cero pero que no esté mayor de ocho o sea hasta siete por ejemplo uno dos tres cuatro cinco seis siete si ahí se ocho no lo muestra si dice cero no lo muestra solamente de uno en adelante hasta el siete después en otra línea dice y y raya espacio comillas espacio a n de espacio comilla espacio ampersand espacio vpn file v espacio ampersand espacio comilla punto y de veterinario igual lvp y de veterinario abre paréntesis y comilla esta última parte representa una función pública ok eso es una función pública acuérdense que esto es una función pública esto que está acá es una función pública listo una función pública por eso termina en paréntesis abierto paréntesis cerrado después sigue esta otra parte que dice me punto entonces está activando el nombre de un control y le está diciendo que ese control va a recoger el origen de unos registros basados en una consulta en una consulta que se llama strsql por eso dice me punto sbf raya al piso frm raya al piso qry raya al piso filib punto forum punto record sure igual strsql 1 esa es una línea y ahí lo único que va a hacer es simplemente mostrar los registros apoyándose en el control que en este momento es el subformulario y punto después en otra línea dice bueno restablezcalo me punto sbf raya al piso frm raya al piso qry raya al piso file punto for punto requiry donde requiry lo que va a hacer es simplemente restablecer restablecer la consulta por si usted quiere entrar a mirar otra consulta y por otro lado está me punto sbf raya al piso frm raya al piso qry raya al piso file bet punto visible si entonces es visible vi vi visible 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 igual true entonces ahí simplemente deja visible ese control que es ese subformulario y punto y ahí termina esta es la primera rutina de la primera rutina privada cuyo nombre es ese ahora si vamos para la segunda rutina ¿no? vamos aquí a mirar la segunda rutina entonces acá esta que tenemos acá si vamos aquí a ponerla ahí listo ahí entonces esta rutina que está acá ¿cómo la llamamos? se llama consulta total agenda ¿listo? consulta total agenda din strsql as string entonces strsql 2 será igual entonces todo lo que ya hemos dicho ¿no es cierto? que visualizar el día el turno veterinario pero adicionalmente que aquí y los turnos sean iguales a 8 y obviamente con el id veterinario ¿listo? y lo demás seguirá igual seguirá siendo igual bueno por otra parte por otra parte estará otra consulta aquí la tenemos esta otra consulta ahí la tenemos esta consulta lo que va a hacer es dejar manejable pero lo que son turnos igual a 0 o sea lo disponible ¿sí? todo es igual pero con disponible bueno después de eso entonces tenemos ahora sí acá el efecto del botón de limpieza ahí se llama private sub vete en limpiar mod raya al piso clic abre paréntesis y reparente entonces aquí la idea es que el subformulario vuelva y quede sin visibilidad sin visibilización ¿no es cierto? o sea que no quede visible luego luego veremos a tomar una instrucción que se llama 2md.requiring ¿de quién? de ese de ese control que lo restablezca y que restablezca también el otro control que se llama listmod que lo restablezca también ¿sí? dependiendo de lo que uno quiera y después melista mod.cfocus o sea que lo enfoque siempre ahí esas son instrucciones a nivel del btn limpiar bueno vamos para otro punto vamos para el botón de de cerrar que es el comando 113 ya ustedes han visto cómo se maneja el comando 113 vamos a mirar ahora el listmod entonces el listmod ahí lo tenemos el listmod entonces este listmod que tenemos acá vamos aquí a señalarlo ahí está él empieza así private su listmod radio al piso clic select case me.listmod entonces caso entre parillas entre comillas turnos ¿qué tiene que hacer? llamar la rutina privada que se llama consulta turno entonces se le dice call espacio consulta turnos y después casey entre comillas total agendado y después otra otra consulta otra otra rutina privada que sería call consulta raya al piso total agenda y después otro que dice case entre comillas disponible y después otra rutina privada que se llama call consulta disponible ustedes han apreciado en los anteriores videos que yo he hablado del término call lo he hablado en la exposición de una rutina de una rutina y ahora lo hablo en una exposición de una rutina privada entonces en la rutina privada pues simplemente se expone el nombre de la rutina nada más ni siquiera se abre paréntesis en cambio cuando es pública si hay que hacer un paréntesis porque hay que enunciar el nombre de algo una tabla en especial una tabla o una consulta bueno termina aquí el en select y el en sub bueno bien interesante esta parte y por último y por último tenemos aquí en este caso el private sub for lo a que es cuando se carga el formulario entonces que active a me.imagenf.fisher igual a mi imagen ef si donde mi imagen ef no es ya se dan cuenta es una función pública cada vez que termine con paréntesis abierto con paréntesis cerrado es una función pública punto aparte en otra línea me.xt tabla es igual a que a una variable pública que en este caso es bpnb filibet que viene procedente desde el llamado de el fmacm mascota rayal pisocitas punto final así de esta manera esto es lo que termina acá en la exposición de toda esta información bien interesante bueno entonces cualquier cosa que usted necesite saber pues yo le invito a que pueda este video replicarlo cuántas veces usted deseo necesite para poder aprender bien ahora ya tenemos presente por qué las cosas suceden como suceden listo entonces esto que quiere decir si acá nosotros vamos a escribir inicial digamos aquí si quiero realizar una labor aquí me voy a aquí viene escarlo entonces cuando yo quiera conocer de las mascotas visitas aquí le digo no cuando yo quiera saber el estado no importa en cuál registro esté mientras quiera ver al veterinario 10 0 13 que en este caso es Vargas Alejandro quiera ver su estado del filebed lo puedo hacer entonces ahí puedo mirar los turnos o puedo mirar el total agendado o puedo mirar lo disponible de ese señor si en este momento por ejemplo yo voy a disponer a hacer una consulta acá voy a hacer una consulta aquí voy a salir de acá voy a hacer una cita y por ejemplo vamos a vamos a agregar un nuevo vamos a agregar un nuevo cliente vale entonces vamos a entrar aquí a personas nos vamos a ir aquí a dar alta entonces vamos aquí a agregar un cliente que se llame fecha de registro entonces el día de hoy este es 5 de diciembre 5 de diciembre del 2019 enter acá le decimos que no para continuar entonces aquí vamos a elegir cliente le damos un enter entonces aquí vamos a poner a nuestra amiga Ponce vamos a ponerle así Ponce así Ponce Ponce Olga Ponce Olga listo número de identificación vamos a ponerle 63 152 145 móvil 3 11 7 4 1 98 56 listo dirección entonces vamos a ponerle carrera 108 número 142 37 37 38 36 vamos a ponerle 36 email vamos a ponerle acá Ponce Olga gmail arroba gmail punto com le damos un enter entonces ahí nos prende verdecito que significa que es un cliente le damos un click entonces se nos abre allá la fichita el control de ficha se abre eligiendo la ficha cliente aparece cliente aparece el 10 0 19 en ese momento entonces fecha en que vinculamos entonces el día 05 12 del 2019 cliente entonces vamos a decirle que él es propietario de la zona suba listo entonces acá le damos un click y por último guardamos el registro le decimos que sí cerramos el registro bueno una vez que ya tenemos eso entonces lo que viene posteriormente es crearse la historia del animalito ¿sí? entonces para eso nosotros necesitamos echa a ver golden retreat bueno entonces vamos a mascotas vamos a crear aquí la historia de nuestra mascota entonces aquí dar alta entonces la mascota se llama la 2019 11 00 12 fecha de registro entonces 05 12 del 2019 enter le decimos acá que no nombre de la mascota Tony fecha de nacimiento vamos a ponerle primero de de enero de enero del año 2016 vamos a ponerle 2016 entonces edad pongámosle que tiene 3 años después después en otro video les voy a enseñar como traer la edad del animalito automáticamente pero ya ustedes me harán tiempito bueno en letras que es años sexo sexo macho quien es el dueño entonces acá es Ponce Olga listo es un perro es un perrito que color es el perrito es un color amarillo que raza es el perro entonces vamos a mirar acá las razas entonces busquemos un golden retrieve vamos a mirar un golden retrieve ese es generalmente es un labrador no aunque pues por acá lo podemos buscar labrador es un labrador retrieve vamos a poner un labrador no tengo aquí nombre aquí no tengo por ejemplo pues una figurita así como para saber pero bueno vamos a copiar porque realmente lo que aquí copia es la raza mandó la foto y cerramos y acá lo pegamos entonces ahí dice labrador retrieve y acá en este pues se pone la la fotografía de nuestro amigo Tony bueno entonces una vez que tenemos eso guardamos el registro le decimos aceptar bueno listo cerramos aquí bueno entonces ya una vez que tenemos el dato de nuestra mascota entonces vamos a las citas vamos a crear una cita crear citas proseguir sí entonces nos tocó el CT 2019-12 bueno mascotas que mascotas tenemos acá a ver vamos a mirar acá Tony de Ponce Olga listo el dueño es el 2019 vamos a mirar el veterinario entonces seguimos con Vargas Alejandro por ahora entonces el control para este es un tratamiento cita entonces vamos a poner la cita 0 5 12 2019 hora no vamos a ponerle la hora en este momento serían las 11 de la mañana que vamos a decir en esta cita bueno el perrito viene porque se necesita sacar durante dos meses ¿no es cierto? para control etológico ¿por qué etológico? porque es un perro que jala es inseguro le gusta hacer escapismo en fin bueno es terrible el perrito es terrible bueno enter atendido todavía no originario de filébet tampoco porque ya tenemos el filébet de Vargas Alejandro entonces vamos a guardar digámosle que sí listo ahí está ¿sí? bueno una vez que ya tenemos esto ay espérate que aquí se actualizó el código veterinario para filébet ah fue mágica bueno yo le dije que sí ah carambas o sea que yo borré ahí bueno adiós borré yo ahí bueno ya ustedes habían visto el número uno ¿no? yo lo borré yo no me di cuenta y borré bueno entonces vamos a poner acá citas digámosle acá que no entonces vamos a irnos al último registro que es el del 5 vamos a entrar aquí donde dice ver citas ahí aparece el 5 el de Ponce entonces vamos a actualizar digámosle aquí que actualizamos el filébet 13 listo ahí listo listo entonces ahí ya está cerramos acá entonces en este momento si yo quiero consultar no me no interesa en donde me encuentre ubicada yo puedo estar en el primer registro entonces le digo listar el filébet entonces yo le digo turnos entonces aquí va a aparecer el día 5 hay un torno listo perfecto agendados no ha completado 8 disponibles están 30 en este momento bueno si en este momento yo sigo haciendo más agenda o sea sigo sigo haciendo más citas por ejemplo vamos a hacer las citas digamos acá prosigue con hacer otra cita sí va a la 13 entonces acá de donde dice mascota vamos a tomar la de lunita por ejemplo entonces el veterinario vamos a manejar control la fecha es el día 5 de diciembre del 2019 entonces la hora va a ser para las 12 del día entonces se ha peinado entonces se ha peinado bastante su pelo y mejoró ¿no? pues para llevarlo a una consulta a ver qué dice el veterinario en fin ¿sí? bueno aquí le damos un enter y otro enter entonces acá guardamos entonces ahí fue donde yo cometí el error que yo le dije sí y era no entonces le digo no porque ya tengo el filébet montado listo cierro acá entonces yo voy a las citas le digo aquí que no entonces me voy a ir al último registro ¿sí? en ese momento yo quiero ver la consulta de los del día 5 entonces aparecen dos ¿no es cierto? quiero actualizar entonces actualizo llamo el filébet 10.0.13 actualizo ya está actualizado cierro acá cierro acá si en ese momento por decir un ejemplo yo salgo y voy a hacer una consulta pero quiero consultar oiga ¿cómo está el estado del veterinario 10.0.13? entonces ahí en donde dice turnos aparece día 5 aparecen dos ¿sí? no me aparece la lista de cuáles son porque para eso lo veo es en ver citas aquí solamente me dices hay dos turnos para ese día ¿listo? dos para ese día y así entonces si yo le digo el 6 el 7 el 8 pues se irá viendo ahí ¿no? se irá viendo ahí en este momento disponibles pues están 30 ¿no es cierto? ok bueno total agenda no tengo en el momento nada entonces así es como funciona esta información bueno amigos amigas espero que esta parte para ustedes haya quedado clara hemos visto bastantes cosas interesantes hemos visto como construir una consulta por SQL proyectándola en un módulo para convertirla en una rutina pública o para convertirla en una rutina privada y después conectarla con el término call bien interesante lo que hemos aprendido y bastante valioso lo que hemos aprendido por hoy bueno mis amigos amigas se cierra este video ya espero que pues haya quedado las cosas claras agradezco enormemente a la audiencia que me ve mucho sus comentarios su like también que se puedan suscribir cualquier cantidad de personas que necesiten a Infoyaya Tech para poder empoderar yo estoy en este momento ubicada en Colombia soy colombiana en la ciudad de Bogotá entonces cualquier cosa que ustedes necesiten solamente basta con que se remitan a mi web www.infoyayate.cf me ubican me escriben su nombre completo su correo electrónico de que país son cual es el tema central del tratar de esa consulta conmigo que quiere usted refinamiento o quiere construcción quiere refinamiento o quiere construcción si quiere refinamiento entonces usted anota ahí quiero refinar mi base de datos que tiene tal actividad o quiero construir una base de datos desde cero y ya inmediatamente pues yo les daré los respectivos precios del servicio esto va para propietarios administradores y funcionarios que se encuentren en una empresa de igual manera los estudiantes también muchas veces lo buscan a uno para aprender en cualquier parte del mundo yo recibo pagos en pesos colombianos en euros en dólares y en cualquier otra moneda que ustedes me planteen bueno amigo amiga no siendo más entonces queda cerrado este video y espero que de verdad hayan aprendido mucho les deseo un bonito día y nos estaremos viendo en un próximo video hasta pronto